Tenemos el regreso de Glenn Benton y compañía con un nuevo álbum de larga duración titulado Vanished by Scene, es el decimotercer disco de la banda. El 26 de abril vio la luz este disco con nuevos temas, con 12 exactamente y 39 minutos de duración. A través de su propio sello discográfico ya no están con Nuclear Blast Records, ahora están bajo Raining Phoenix Music, como ya dije su propio sello. Y bueno, claro que son originarios de Tampa, Florida, una banda legendaria, una de las más importantes del death metal y del metal extremo a nivel internacional. Y que pues mantienen el solo nombre de Dayside ya significa bastante, activos desde 1989. Para mí la mejor época de Dayside fueron sus primeros discos, los noventeros, donde se escuchaban muy contundentes, mucho más oscuros, mucho más brutales, mucho más contundentes. Después en la época 2000 era como que bajaron ya un poco ahí el nivel del poderío y todo lo anteriormente dicho para mí. Y después en el año 2018 lanzaron el penúltimo trabajo hasta la fecha que fue el Overtures of Blasphemy, el anterior a este, hace seis años. Y la verdad es que ese disco lo reseñé aquí en The Beastman Rock y la verdad es que me gustó bastante porque creo yo que retomaron sus raíces, como en los noventas, sin llegar a tener ese nivel que para mí ya va a ser insuperable, ¿no? No digo de que este disco sea malo, malo obviamente es bueno, de hecho a eso voy en este video, pero tampoco ya se van a acercar a pues esa energía, esa adrenalina que todavía se mantiene de alguna manera con otros integrantes, ya sin los hermanos Hoffman. Pero pues creo que ya están lejos de ser lo que fueron en su época más gloriosa que para mí, repito, para mí fueron los noventas. Pero bueno, hacen, crearon todo este trabajo brutal, sí se escucha poderoso, sí se escucha con contundencia, pero repito, si lo comparamos con su primera discografía, pues creo que ya hay algunas ocasiones que me da la impresión, y es una banda que me agrada bastante, no soy hater, pero sí digo, y cuando tengo que decir algo negativo de un trabajo, de una banda que me agrada bastante, que soy fan, lo digo sin problemas, para que luego no piensen que estoy aplaudiendo todo. Porque en el anterior de Asset me llegaron algunos comentarios donde, pues bueno, eso ya lo dejamos para otro video. Sí, sí, también tengo un sentido de crítica importante, y es lo que voy a mencionar, como ya lo dije, este, su mejor época fue en los noventas. En algunas partes, y es a lo que iba con esto, que creo que los riffs, si no se llegan a autoplagiar, o autocopiar, parece como si, o sea, si no es eso, se parecen muchísimo. Muchos riffs aquí, sí son muy buenos, sí son, te inyectan adrenalina, te hierve la sangre, sobre todo si te gusta el death metal y el metal extremo. Hay ocasiones en las que ya se te olvida todos estos aspectos, pero te dan muchos guiños a los primeros discos en los riffs de las guitarras. Pero bueno, no en todo el trabajo, solamente en algunas partes, en algunos momentos, y no voy a mencionar canción por canción, porque no tiene caso. En términos generales, muy bien las voces guturales, esa combinación entre guturales graves y agudas, eso se escucha aún más infernal, ¿no? Lo que siempre ha hecho de Isai, pero creo que lo habían dejado en algún momento, y ahora lo retoman, y qué bueno. Riffs poderosos, claro está, los solos afilados, que ya dije, se recuerdan a esa primera época, los videos polémicos y la temática se mantiene igual, blasfema, anticristiana, y al mismo tiempo brutal. El bajo es potente, sin ser protagonista, pero hace lo propio, conjunto con el doble bombo y las percusiones de la batería, creo que hacen muy buen equipo, hablando precisamente de la batería, pues es demoledora, muy bien ejecutada, la verdad, y bueno, la música es directa y a la yugular, por eso los temas son cortos, por eso el disco solamente dura 39 minutos, porque no es necesario más. Mantienen la energía y la adrenalina como en muchos de sus mejores tiempos, no a ese nivel, pero casi casi llegando a eso, según mi parecer. Quizás se siente un poco la ausencia de los hermanos Hoffman, creo yo, pero pues la portada sí, este, no me gustó mucho que digamos sea, o sea, está buena, pero al mismo tiempo digo, tampoco es sorprendente, dado que pues ya tenemos más de 25 años, de parte de un servidor, escuchando este tipo de música, viendo portadas así, pero como es creada con una inteligencia artificial, antes de ya saber eso, yo, yo no sabía que era creada por una inteligencia artificial, hasta que después en una transmisión en vivo, inclusive les mencioné a ustedes este aspecto, cuando inclusive hablé de uno de sus sencillos, la verdad es que sí se nota, hay un toque medio extraño, no es lo mismo como cuando hay arte de parte de un ser humano, creo que este aspecto de la IAM, sí va a llegar a afectar en un primer momento, pero a lo mejor va a haber algunos casos en los que ni nos vamos a dar cuenta, y las portadas, pues ya, este, no las vamos a distinguir si son hechas por humanos o por una inteligencia artificial, pero esto de las portadas hechas por computadoras ya existía desde antes, pero bueno, quitando eso, y lo más importante aquí que es la música, creo que sigue siendo demoledora y brutal, le doy una calificación personal de un 3.5 sobre 5 posibles, o un 4, acercándose a un 4, digámoslo con 4 puntos sobre 5 y ahí lo dejamos, ¿qué opinan ustedes? Háganlo con respeto, no tienen que estar de acuerdo conmigo, y se dejarán sus comentarios ahí, si te gustó el video, por favor darle like, si no estás suscrito, checa el contenido del canal y si te ha gustado, suscríbete, y sobre todo, si ustedes son gustosos, claro que es algo voluntario, una donación mediante ese corazoncito con un símbolo de dinero, cualquier cantidad se aprecia enormemente, y bueno, creo que Bayside se mantienen bien dentro de lo que ya pueden hacer hasta la fecha, porque ya son veteranos en la escena del metal extremo, que estén bien, hasta la próxima. Bayside 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 Bayside